¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos en el mapita este de Marras Express Está bastante guay, me gusta bastante este mapa Con el tren, el metro por ahí y tal, bueno, está bastante chulo Me gusta, me gusta, y estamos en tomar la bandera Bueno, pues, sabe Dios que problema tiene en el servidor, pero yo os digo una cosa Que no os extrañe que lo hicieran a posta para que la gente se metiese a jugar esta modalidad nueva Porque esta modalidad, bueno, a ver si estoy metiendo yo la gamba Pero esta modalidad yo creo que en Black Ops 1 no la había Entonces, pues igual todo el mundo estaba jugando en el otro lado Hasta se estaba colapsando Entonces pusieron esto para que se varíe la gente y estén en diferentes modalidades de juego, etc No sé, bueno, eso es una opinión mía que no tiene nada que ver Bueno, vamos a ver la partidilla esta que me hice aquí, que no está nada mal Voy con francotirador Bueno, en esta modalidad de juego, para los que no lo sepáis Te haces la clase personal, tú, con, o sea, puedes hacerte seis clases Y puedes utilizar todas las armas con todo, 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 absolutamente todos dados bloqueados Y bueno, porque esto es un ranking diferente, aquí no se sube nivel Sino que haces puntos por ganar partidas, etc Y bueno, pues, te vas poniendo en una posición, en un ranking Yo estoy en el ranking 20 algo, creo De todos los que hay, en la división de clases, claro Y bueno, ahí va el primero que cae Ya veréis, esta partida no me salió nada mal Voy a poner bastante las botas Y bueno, pues llevo una franco Cuidado este, mire Lo pillé en pelotingas Que iba él corriendo ahí, pensando en otra cosa Y bueno, pues, entonces es eso Aparte de, como estamos jugando aquí a la fuerza Todos, porque otra cosa no va Mira, otro que va a caer, ¿dónde vas? Y me llevo la bandera de Cali, si no puedes, mirad, eh Atención a la jugada, primera bandera, vale Y ya, cargamos por aquí, mira, la torretita Ahí venga, la pongo al revés, de inútil Soy muy novato yo en estas cosas Y ponerme la torreta ahí, venga Tenía que haber puesto en otro sitio Porque así tienen acceso para la parte trasera A romperla, sin que le mate a la gente Pero bueno, ya os digo Soy novatillo en eso, en los mapas, etc Y entonces, pues, está bien Pues el tema de paso que solo nos dejan jugar aquí Mira, cojo otra vez la bandera enemiga De paso que nos dejan, pues como que dice Estamos jugando aquí a la fuerza, muchos Otros igual ya estaban, pero bueno Yo, pues la verdad, vine a jugar aquí a la fuerza Si no, estaría subiendo nivel Pues, te da la opción de probar todo el tipo de armas Aprovecharlo, la verdad Ya que estás aquí a la fuerza Aprovecha a probar todas las armas Todos los accesorios Para saber Que he visto mil clases Puedes poner todo Está todo desbloqueado Entonces, pues, mira Aquí me matan por la espalda Pues puedes aprovechar, ¿sabes? El hecho de De adivinar qué clase da bien contigo Cuál te gusta Con cuál matas más, etc Así que, pues, ya que estáis Y jugáis a esto Y estáis jugando ahora mismo No creo que os dejen entrar Igual que a mí En las modalidades normales Pues jugáis en modo liga Y ya os digo Yo juego El primer modo El modo campeones Son 4 vs 4 Y a mí se me hace poca gente Pero el mapa Y no me gusta tanto Aparte entran otras modalidades de juego Que no me gustan tanto Me gusta más esta Aparte encuentran más jugadores en este Porque en el otro Pues hay menos gente jugando Y bueno, pues Otra que va a caer Pues esta partida, ya os digo Salió bastante buena, la verdad Yo, aparte No me lo quería ni yo Si os digo la verdad No pasa esta gente No sabe jugar Pues sí Daría con unos auténticos noobs O no sé O por una vez en la vida Yo sería el afortunado El que mata antes Aunque nos veamos al mismo tiempo Gano yo siempre la mano Pues algo así, no sé Pero bueno, buena partida Buena partida Vais a ver que aparte Me llevo de calle Un montón de banderas Aparte hago una jugada por aquí Buenísima Lo veréis más adelante Un momento vamos a ver Qué es lo que pasa por aquí Vamos a ver Eh, mirad Este que viene con la bandera Lo mato Y yo llevo la bandera de ellos Cuidado Al loro Y veis Tengo por ahí ataque relámpago No sé qué Centinela dice Yo no sé Yo es que no me enteré Porque ya te digo Mate a tantos Que no me enteré de nada Vienen por la espalda Y aquí me voy a dar la fuga Ya me jodieron la torreta Que tenía ahí Y primera ronda ganada Bueno 3-0 Creo que las tres Me las clave yo En esta ronda En plan Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Y bueno Pues otra historia De jugar aquí Pues es eso Pues que te Te obliga A jugar modalidades de juego Que igual no jugarías Porque yo lo que pienso Que la verdad Que pienso que pasó Es que se les colapsó El duelo A muerte por equipos Y las modalidades Que más juega la gente Pues estarían Yo que sé Irían mal Y mira Aquí sí que ya colocó La torreta muy bien colocada Esta torreta va a hacer Una gran fiesta señores Y aparte Tengo por aquí Un ataque relámpago Que no tengo ni idea De utilizarlo Y me estoy durmiendo aquí Porque le doy Alguna vez nada más Hay que mantener Mástimo pulsado Y ahora mirad Me van a matar Bueno esto es de auténtico noob Ya veis Aunque seas bueno y mates Pues si no sabes Utilizar las cosas La verdad es que voy a tener Que hacer un entrenamiento Empresionalizado Y utilizar las Las rachas Bueno pues ahora sí que lo tiro Lo tiro por ahí Pero no voy a Ahí lo tiro por ahí Pero no voy a No voy a pillar cacho La verdad es que no tengo ni idea De utilizar el ataque relámpago No debe ser gran cosa A mí no me gusta mucho Pues esta vez la torreta Si os fijáis por ahí Que de vez en cuando Me va dando bajas Fijaos Cada vez que se acerquen A coger la bandera Van a morir Un montón Pero una pasada Me pongo las botas La verdad en esta partida Gracias a esa torreta Y a la estratégica situación Que yo le puse Pues eso que Yo creo que se los colapsó Un poco el tema De las modalidades Que más juega la gente Y yo creo que O está colapsado Y se cascó Se estropeó O algo No sé Se jodió por tanta gente O me la tapa De la espalda De este guarro Por estar tanto tiempo Ahí campeando Claro O también puede ser Que lo cerraran ellos A propósito Para que jugara la gente El modo liga este Y aparte que en el modo liga Pues distribuyos a la gente Entre las diferentes modalidades De juego Porque no es solo una modalidad Son varias ¿Entendéis? Bueno aquí Me cojo Porque te ayuda Un gron de ataque Y fiesta pacotera Lo tiras por ahí Y en breve se va a morir ahí Ese sí que funciona bien También Ya que se viene Siendo como un predator Casi más efectivo Que un predator Bueno Que un predator También puedes elegir Para matar a veces a dos Pero bueno Que sabes que lo tiras Y raro es que no mates A alguien con él Es raro Es bastante bueno Y eficaz Bueno Mirad está aquí No sé qué hace Está pensando Vamos a robarles la bandera Y ese que va por ahí Es de mi equipo Yo ya veo algo Como ver si ya disparo Y este me va a pillar En pelotinas Y me roba la bandera De ellos Me la quita La que recupera Ya le vale Pero mirad mi torreta Como se pone las botas Señores Fijaos por ahí De vez en cuando Que dice Baja por torreta Baja no sé qué Bueno Una caña Ahora tampoco dura Toda la partida Pero duró un montón de tiempo Y me cargué Unos cuantos Con la torreta La verdad Mira mira Este durmiendo Va a caer Muy bien Hombre Sé que estaba haciendo Desde ahí Creo que estaba Utilizando algún tipo De racha Ahí de pie Donde if respawn Pues ala Voy a usar la racha Aquí de pie Poder espándete Un poco Por lo menos Vamos a probar la bandera De nuevo De ellos Y ahora voy Por donde vine De vuelta Porque digo yo Si por aquí viene Y ya va a reír Malo será Malo será Vamos allá Probamos esta zona De aquí arriba Bien Seguimos Mirad Ahora está muriendo Ahí con mi torreta ¿Veis? Y yo mientras Pues voy tan tranquilo A poner mi bandera Aparte de ponerla También recupero Mi torreta Recupero la bandera Que ellos se querían llevar O sea Que no hacía esta patatera La situación de esa torreta Así el título Del gameplay Torreta bien situada Es lo que tiene Y la verdad es que Creo que es la primera vez Que gano Una partida De Black Ops Sea Call of Duty Modern Warfare 3 Sea Black Ops 1 Es la primera vez Que gano Una partida De capturar la bandera En este juego Señores Que ya jugué Unas cuantas hoy ¿No? El día que jugué Esta partida Pero Increíble Y este mapa Ya os digo Me encanta Está un mazo de chulo Aparte Bueno La verdad es que Es como todo Cuando un mapa Matas en él Pues te gusta Porque aparte Cuando es pequeño Te lo aprendes fácil Te aprendes Los cuatro pasillos Que tiene Y luego hay otros mapas Que son más enormes En los cuales Pues se da más El camperismo El campeo Y pues No me gustan tanto Pero bueno Que también Los mapas grandes Te pones una franco Y si te sabes situar Es como todo Tiempo al tiempo Pues nosotros Aprenderemos Estaduar Y de momento Pues este por ejemplo Es uno que ya tengo Bastante controlado Mira este Te veo aquí Me das Un paquete de ayuda Este Ah El que venía con la bandera Que cabronazo Si me da El azúcar Me hizo ahí El cizajos ¿Qué era? Seis me hizo ahí La 13 y 14 ¿Eh chavales? Bueno Que lo vas a ver No se puede matar a todos Pero bueno Ya veis que ya No tengo torreta Creo Atención Tronca a lo enemigo En camino Y bueno Yo veis Tire un dron Por ahí Creo Tengo ahí Un paquete de ayuda A punto de caer Ahí viene Y me mata El aguililla Del paquete de ayuda Señores El aguililla Del paquete de ayuda Pero esto ya se va a acabar Creo Queda poquito tiempo Y bueno Ganamos la segunda ronda 2-1 Va bene Va bene Bueno Espero que os haya gustado Esta partida Chavales Pues a mi me gustó La verdad Me salió bastante buena Por eso la subo al canal Y bueno Vamos a ver 21-7 Creo que dice No sé No lo veo muy bien Desde aquí Porque tengo en la otra pantalla El vídeo Pero bueno 21-7 Creo que dice Bueno No está mal Y bueno Vamos a ver En qué rango Me quedé En esta partida Para que veáis Que no hay muchísima gente Jugando a esto Y que no En división plata Pues yo estoy A ver División plata Ya veis Ya veis Te da victoria 130 100 Por 12 Que más Por ahí Beneficio Semana Puntos especiales Bueno Pues ya veis Lo que hay Y aquí pues Te va dando Un rango Va estando En un ranking También Igual que En la otra Modalidad Y bueno Ya veis Que ahora estoy Yo En el rango 25 Así que nada Pues ya sabéis Like favorito Escribíos Para más vídeos Como digo siempre Chavales A viciar A viciar Para que te dé Ayudar A este En el rango Dejemos La bandera A este ¡Vamos! ¡Vamos! Dejemos La bandera Recomendamos A batir A batir Amar La bandera Dejemos La bandera Que ya está Dejemos Mas Qué más A batir La bandera Dejemos Bien ¡Aquí se le ayuda el camino! ¡Aquí se le ayuda el camino! Han tomado nuestra bandera Tenemos la bandera enemiga Paquete de ayuda a la espera